...de este día viernes junto a nuestros invitados especiales. Corresponde presentar ahora al sonido del Grupo Sueños. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si algo me ve veneno, me hago por ti Y yo me pregunto, me pregunto por ti Y yo no por ti Y yo me pregunto, me pregunto, me pregunto